Artículo 1. Objetivo. La finalidad de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surjan entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Aplicación territorial. El presente Código rige en todo el territorio de la República para todos sus habitantes, sin consideración a su nacionalidad. Relaciones que regula. El presente Código regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular y las del derecho colectivo del trabajo oficiales y particulares. Servidores públicos. Las relaciones de derecho individual del trabajo entre la administración pública y los trabajadores ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado no se rigen por este Código, sino por los estatus especiales que posteriormente se editen. El trabajo no regula este Código, es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. El trabajo ocasional, accidental o transitorio, es la de corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del patrón. El trabajo es socialmente obligatorio según el artículo 7 del Código Sustantivo del Trabajo y Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. 8. Libertad del Trabajo Nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni que se dediquen a la profesión, industria o comercio que les plazca, siendo lícito su ejercicio mediante resolución de autoridad competente encaminada a tutelar los derechos de los trabajadores o de la sociedad en los casos que se prevean en la ley. 9. Protección al Trabajo El trabajo goza de la protección del Estado, en la forma prevista en la Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones. Artículo 10 Igualdad de los trabajadores y las trabajadoras Modificada por la Ley 1496 de 2011, artículo 2 Los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantía en consecuencia que ha abolido cualquier tipo de distinción por razón de carácter intelectual o material de la labor. Su forma o retribución, el género o sexo, salvo las excepciones establecidas por la ley. 9. Derecho al Trabajo Toda persona tiene derecho al trabajo y goza de la libertad de escoger profesión y oficio dentro de las normas prescritas por la Constitución y la ley. 10. Derechos de asociación y huelga El Estado colombiano garantiza los derechos de asociación y huelga en los términos prescritos por la Constitución y las leyes. 11. Mínimo de derechos y garantías Las disposiciones de este Código contienen el mínimo de derechos y garantías consagrados en favor de los trabajadores. 12. No produce afecto alguno cualquier asipulación que afecte o desconozca este mínimo. 14. Carácteres de orden público y renunciabilidad Las disposiciones legales que reúnen el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. 15. Validez de la transacción Es válida la transacción en los asuntos de trabajo cuando se trate de derechos ciertos y discutibles. 16. 16. 14. 18. 19. 20.